Oiga, también se refirió a los asesinatos de Marabatío, el dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia, señala que sin excepción alguna, todos, aunque no seamos candidatos, vamos a salir perdiendo. Si es la delincuencia la que se impone, lo que pasó en Marabatío está provocando miedo, sembrando el miedo en todas y todos los que aspiran a ser candidatos. Es, sin duda, un desafío del crimen organizado. Pero, sin excepción alguna, todos, aunque no seamos candidatos, vamos a salir perdiendo. Sí, es la delincuencia la que se impone. Porque con lo que pasó ayer en Marabatío, pues imagínense el miedo que le va a dar a todos los que aspiran a ser candidatos. O sea, esto es un mensaje, es un desafío del crimen organizado, en el que saben que los asesinatos trascendieron los límites territoriales de su municipio. Y bueno, pues todos los aspirantes a cargos públicos, sin duda, el día de hoy están preocupados, sin importar el municipio en donde aspiren ser candidatos.